Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en puntadas de amor. En esta oportunidad voy a mostrarles cómo elaborar esta camisa manga corta para caballero. Como ven tiene una cremallera metálica en el centro que me gustaría que aprendieran a coser porque parece complicada pero en realidad es fácil de hacer. Así que los invito a que me acompañen hasta el final de este vídeo y disfruten todo el proceso de producción. Nos vamos a apoyar con el sistema de patronaje el corte de oro Luther Law. Este sistema de trazo y corte de patrones sólo requiere dos medidas de tu cuerpo, el contorno de pecho y el contorno de cadera para conseguir todos los moldes que necesitemos. Es increíble que sólo se requieren dos medidas para lograr elaborar diferentes prendas de vestir y lo más increíble es que hoy sólo necesitamos el contorno de pecho, es decir una sola medida. Es una locura pero de verdad funciona. La medida de pecho que voy a usar hoy es 108 centímetros que vendría siendo para una talla L. Entonces introduzco la tachuela en ese número de la escala métrica o en la medida de pecho que tenga el caballero. Esta tachuela se introduce en la cruz del patrón miniatura que vamos a trazar en tamaño real. Vamos a trazar el cuello. Empiezo a marcar cada medida del patróncito dada en centímetros y se debe marcar una por una. Después de marcar cada medida unimos los puntos con las reglas de diseño del corte de oro. Aquí pueden observar el patrón delantero y espalda que se corta una sola vez al doblez por el centro, el patrón de la manga que se corta dos veces y el cuello que se corta dos veces y con su centro de espalda doble. Es importante recordar que estos patrones no incluyen el margen de costura, así que debemos agregarlo en la tela. Estas son todas las piezas de la camisa. Las corté en tela rip de algodón color azul marino. Le di un centímetro de margen de costura en todos los bordes y en el bajo dos centímetros para el dobladillo. Iniciamos el proceso de confección uniendo los hombros a un centímetro con costura recta y una puntada de 3 a 3.5. Para esta tela estoy usando la aguja punta de bola número 90. Remallamos el borde. Por el derecho de la tela voy a pisar la costura al ancho del pie de máquina o a 0.7 centímetros, de manera que la costura quede en dirección a la espalda. Unimos las mangas a la sisa siguiendo exactamente el mismo procedimiento anterior. Unimos a un centímetro del borde con una costura recta. Remallamos todo el borde. Miren qué bonito va quedando. Me gusta que todo calza muy bien con este sistema de patronaje. Por el derecho de la tela pisamos la costura al ancho del pie de máquina. Estas son las dos piezas del cuello. Voy a unir las dos piezas. Para eso enfrentamos los derechos de la tela y vamos a coser por todo el borde superior a un centímetro por el revés. Hay que unir el cuello al escote de la camisa. Observen que señalé el centro delantero con una línea amarilla. Señalé 14 centímetros, pero hay un centímetro de costura para unir el cuello. O sea que 13 centímetros son para el cierre. El cuello mide 9 centímetros, pero tiene 2 centímetros de margen de costura, o sea 7 centímetros son para el cierre. 13 centímetros del centro delantero y 7 centímetros del cuello son 20 centímetros, que es lo que mide el cierro cremallera metálica. Voy a cortar un poquito el centro con mucho cuidado para unir el cuello. Simplemente centramos bien el cuello al escote enfrentando derechos de tela y se cose a un centímetro del borde. ¡Chi 28 cm! Una vez iso, c'est tan bonito entre la camisa y esa segunda cuadra en un océano. Ponloce... Ponloce... seconds... En hell Petro blontado. Ahora, como pueden observar, he señalado medio centímetro cada lado del centro delantero, donde irá ubicada la cremallera. Ubicamos la cremallera de esta manera y cosemos esta distancia que señalamos en el centro, un centímetro exactamente, con una puntada corta. Podemos terminar de cortar la línea amarilla que señalé. Miren que al final se corta en forma de triángulo. Se voltea la cremallera y miren que ya se puede observar mejor cómo va a quedar. Observen detenidamente cómo vamos a coser la cremallera por el interior al ancho del pie de máquina. ¡Suscríbete al canal! Si ven qué fácil se hace y lo bonito que va quedando. El otro lado se cose exactamente igual, por el interior o por el revés de la tela. Nos aseguramos que quede bien centrado como el anterior. ¿Qué les parece? Observen que esta unión del escote al cuello debe coincidir muy bien. Tenemos que embonar el forro del cuello doblando de esta manera y vamos a coser a 0,7 centímetros del borde. ¡Suscríbete al canal! Así es como luce el cuello al voltear por el derecho de la tela. Doblamos el centímetro de costura para poder cerrar todo el cuello con un pespunte pegadito al borde. Lo hacemos con el pie compensado para que sea más fácil. ¡Suscríbete al canal! Vamos a pisar todo el borde superior del cuello y alrededor del cierre. Yo recomiendo iniciar esa costura por el centro de espalda para que no se note el remate o el retroceso. Gracias por ver el video. Enseguida podemos cerrar cada costado por el revés de la tela a un centímetro del borde. Obviamente remallamos cada borde. Ahora voy a realizar el dobladillo de la camisa y el de las mangas, para eso remallamos todo el borde. En realidad este tipo de tela no necesita ser remallada o fileteada porque no se va a deshilachar. Y lo correcto es hacer el dobladillo directamente en la máquina collarín. Como ven tengo unas hilazas muy oscuras y no se va a ver bien si lo hago con la máquina collarín. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Si no tienen la máquina collarín pueden hacer el dobladillo en la máquina familiar con la aguja doble o gemela que también le da ese terminado que caracteriza a este tipo de prendas informales. Finalmente para terminar el dobladillo sencillo doblo dos centímetros y paso la costura recta tanto en el bajo de la camisa como en las mangas para que quede de la misma medida. Este es el resultado final del tutorial de hoy. Tenemos una camisa muy bonita para caballero con excelentes terminados y como vieron muy pero muy fácil de patronar gracias al sistema de patronaje el corte de oro luterlo. Si aún no tienen este manual y pueden adquirirlo no duden en hacerlo para que el proceso de producción de sus prendas de vestir sea más rápido y efectivo. No olviden que con el código puntadas de amor tienen el 10% de descuento para que lo aprovechen. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Recuerden siempre que todo lo que hagan con sus manos sea hecho con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!